La verdad que sí estamos sorprendidos, la verdad que gratamente sorprendidos. Es el primer encuentro folclórico que hacemos nosotros, esta primera peña. La verdad que surgió esta, en una reunión del taller 58, surgió esto de hacer algo distinto. Y la verdad que estamos contentos por la presencia que hay hoy. ¿Más o menos estimaron ya cuántas personas vinieron esta noche? Entre 180 personas seguro, porque las que manejamos 150 preparamos para 200. Y si bien tuvimos que armar unas mesas más, así que por ahí 180 personas creo que seguro. Peña que trae al escenario mucha gente de San Carlos, bailarines, músicos, que quisieron colaborar con la escuela. Sí, la verdad que estamos agradecidos a ellos, a los grupos de baile, del CHE, de la municipalidad. Los cantantes también que están viniendo aquí, solo creo que en un conjunto tenemos que abonar. La verdad que la ayuda que recibimos de la localidad, estamos orgullosos de recibir esa ayuda. Esto tiene un fin ya particular. Sí, estamos ampliando el taller, si bien la municipalidad se hace cargo de la construcción, pero seguramente va a haber que necesitar más equipamiento para más espacio, que realmente hace falta. Muchas de las cosas que son de ahí, son de larga data, de cuando yo venía a la escuela. No quiero decir mi edad, pero ya hace rato que yo he venido aquí a la escuela. Y todavía está esa herramienta, entonces vamos a hacer un recambio de eso. Y siempre digo que a nuestra escuela aquí también, a la 365, la mantenemos en permanente sesión de maquillaje. Así que siempre una pinturita, un mueble, también hay que comprar cosas para los chicos, diccionarios. Hay mucho material didáctico que hay que acompañar también. Todavía no charlamos sobre este inicio de clases. Sabemos que desde Cooperadora se ha puesto a punto esta escuela para poder comenzar el ciclo 2019. Sí, 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 la verdad que ahora se han hecho muchas durante las vacaciones, el pintado, el arreglamento de muchas cosas, de ventanas, de los calefactores, que si bien ya cosas para arrancar la temporada un poco más tranquilo. Qué importante que puedan trabajar dos instituciones, ¿no? Como es la escuela primaria y el taller 51. Sí, realmente ya somos tres las instituciones. Con la escuela de mayores para adultos, también nos colaboramos mutuamente, pero a partir de una nueva dirección que hay en el taller, se ha agilizado un poco más todo el movimiento interno. ¿Piensan volver a realizar alguna peña como esta? Una vez que analicemos los números y son favorables, con mucho gusto lo vamos. Sí, sí, sí. Es nuestra intención por lo menos.